¿Qué ha ocurrido con el tema de los sobrecostos en los artículos adquiridos en la casa de Nariño, la casa de huéspedes y la casa de la vicepresidente de la República? Recuerden ustedes que habíamos dado cuenta de contratos por más de 170 millones de pesos para comprar televisores, plumones de ganso y hasta licuadoras para el presidente Gustavo Pérez y la vicepresidente Francia Márquez, licuadoras de casi 10 millones de pesos. Varios líderes y sobre todo los simpatizantes de la Colombia humana y del pacto histórico, aunque apoyan de manera irrestricta a Gustavo Pérez y a toda su gente, han tenido que salir a admitir y a mostrar su descontento ante la idea de hacer unas inversiones tan onerosas sobre artículos que perfectamente pudieran costar mucho menos. El más crítico de todos ellos, lo vimos a través de las redes sociales, fue el senador también que hoy hace parte del grupo de pacto histórico, Alexander López, quien escribió lo siguiente, numeral urgente, que el gobierno del presidente Gustavo Petro dé claridad sobre los sobrecostos absurdos de sábanas, de duets y de televisores y sobre todo de la idoneidad de los contratistas. Quienes hayan cometido irregularidades deben responder ante la justicia o deben salir del gobierno del cambio, es lo que ha dicho el señor Alexander López Maya. Y como él, muchos otros que hacen parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, pues se encuentran en el ojo del huracán por cuenta de que algunos han tratado de defenderlo, como es el caso del senador Bolívar, que ha venido haciendo una defensa a punta de trinos de lo que ha significado esta contratación, al punto que ya vamos en que lo que han denunciado es que el gobierno del presidente Iván Duque hasta los colchones se llevó, literal, así lo digo, porque es lo que ellos han expresado. Lo cierto es que nadie aclara cuál es la real situación, pero realmente lo que está a la mano, queridos oyentes, de la obra de la verdad es que efectivamente hay unos sobrecostos que el país no está viendo con buenos ojos en la medida en que estamos a punto de llevarnos a una reforma tributaria, que a propósito de reforma tributaria, a partir de hoy empezaría el primer debate de la reforma tributaria. Casi tres semanas de diferencia de lo que había planeado el gobierno del presidente Gustavo Petro, arranca hoy la reforma tributaria. En otra parte de la legislación, de la legislatura, tenemos que hablar también de que el gobierno acaba de erradicar el presupuesto de regalías para el 2023 y 2024 por 31,3 billones de pesos. El proyecto contempla solo 598 mil millones de pesos para la exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Sin embargo, el gobierno también proyecta seguir produciendo petróleo los próximos 10 años, pero bajar de 813 mil barriles de petróleo por día a 700 mil barriles por día en el 2026. Es increíble la idea que tienen de decrecimiento económico y de decrecimiento en cuanto a la exploración y explotación de hidrocarburos en Colombia. Normalmente cualquier país que tiene posibilidad de explorar y explotar petróleo, lo que buscaría es aumentar las posibilidades de tener más barriles de petróleo diarios para poderlos vender y asimismo recibir ese 40 por ciento que significa para Colombia de las ventas al exterior y que significa evidentemente una entrada importante de divisas para poder atender asuntos de salud, de educación, comprar medicamentos mucho menos costosos a nivel mundial, bueno, para tantas cosas, pero el gobierno Petro lo que está planteando es pasar de 813 mil barriles día a 710 mil barriles para el año 2026. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pueda hacer gracia de dejarlo en el segundo momento. Gracias por ver el año 2026. Pues la verdad es que está en un momento en el segundo momento. Gracias.